Música Me va a estar llevando a casa de Noemi Hola Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video Amigas, pues aquí sigo en hogares Hoy es primero de enero, así que es año nuevo Pues ya pasó la pachanga ayer, como ya vieron en el video Y ahorita lo que vamos a hacer, amigas Es cena, vamos a hacer hot cakes de cenar Porque ya estamos hasta aquí, amigas del menudo Mi mamá hizo una olla grandota de menudo Todavía en la mañana lo estuvimos recalentando porque salió muy bueno Pero amigas, ya, ya basta de tanto menudo Ya estamos muy aquí con el menudo Y también tamales hizo mi mamá Entonces ya queremos comer algo diferente, algo más casero Así que vamos a estar haciendo unos ricos hot cakes Así que acompáñenme, amigas Amigas, pues ni saben qué Unos seguidores vinieron a conocerme en persona Así que se los voy a presentar, miren Él es Jaime Saluda Mireya Hola Y el niño Axel, ¿verdad? Pues vinieron a conocerme, amigas Qué padre, siento muy bonito que vengan a conocerme Y a domicilio, amigas Dice que, como han visto, pues la casa de mi hermano en los videos Pues por aquí andaban cerca Y vamos a conocer a Paola Dijeron, y sí, amigas, me estuvieron encontrando ¿De la Héroes? De la Héroes, Colonia Héroes Es de la Colonia Héroes Y bueno, los dos, como por ejemplo Pues sí, amigas, aquí vinieron a conocerme Y yo, pues muy feliz Ahí leí el número a mi amiga Mireya Para después, pues ponernos de acuerdo Y pues invitarla aquí a casa de mi hermano A hacer una carneta asada O que ellos me inviten, pues a su casa También, ¿verdad? A tomar el café y a echar el chisme, amigas Y bueno, pues amigas Adiós Pues bueno, amigas Ahora sí, ya vamos a empezar Haciendo los hot cakes Nunca había utilizado esta harina Mi mamá y yo la estuvimos comprando en el Oxxo Pues a ver qué tal salen Espero y nos salgan bien Voy a estar utilizando pues toda la harina Porque somos bastante en esta familia Y le voy a añadir dos huevitos Mantequilla y la leche Amigas, siento muy bonito Que haya venido una seguidora con su pareja A buscarme La verdad que es una emoción inexplicable Algo bonito Pero pues bueno, como les dije Espero y pronto volvernos a ver Ella me quiere invitar a su casa Y yo también la quiero invitar aquí a mi casa A hacer una comida Bueno, no a mi casa A la casa de mi hermano Voy a estar echando una cucharada de mantequilla Al sartén Para derretirla con el fuego Y echarse la líquida a la mezcla Y ahora sí amigas Vamos a ver cómo nos salen los hot cakes Siento que esta mezcla está como muy espesa Le estuve echando bastante leche Pero no se le quitó lo espesa Y tampoco le quise echar leche de más Porque se me iba a poner muy líquida Y ya no tenía más harina Pero vamos a ver Estamos calando este sarténcito De mini hot cakes Que mi mamá me estuvo regalando Me dice que para los lonches de los niños Pero vamos a utilizarlo A ver qué tal Amigas, como que se me estuvieron inflando de más Los mini hot cakes Porque le estuve añadiendo demasiada mezcla Pero bueno Vamos a intentar para la siguiente Echarle un poquito de menos mezcla No hombre amigas Traigo un batirete con los hot cakes Y mi mamá atrás de mí Poniéndome más nerviosa Yo que me quería lucir Dije bueno Voy a hacer los hot cakes Para que vea mi mamá Que me salen bien buenos Pero no hombre amigas Tería un cochinero en la cocina Mira Aquí mi mamá me estuvo echando mantequilla Al comal Pero amigas También siento que tiene mucho que ver La mezcla La harina Pues porque yo utilizo la harina Tres estrellas Y me salen súper bonitos Creo que este hot cakes Ya empezó a salir bonito Porque ya está más caliente El comal Le estoy añadiendo Menos mezcla Al sartén De los mini hot cakes A ver que tal me salen estos Ya los últimos hot cakes Me estuvieron saliendo Muy bonitos Miren Ya no se me quemaron Ya se volteaban más rápido Así que ya le estoy agarrando Pues la onda A este Ya una vez que terminé De hacer todos los hot cakes Ahora sí Voy a empezar a servirlos Les voy a estar dando A los niños Primeramente Les va a tocar De uno grande Y uno pequeño Y también mi mamá Aquí me anda ayudando A repartirlos Pues a todos los adultos Nos va a tocar Como de un hot cakes O dos Porque no salieron bastantes Salieron como doce O trece Sinceramente no me acuerdo Cuántos estuvieron saliendo Pero bueno Aquí ya ando Echándole arriba La lechera La leche condensada No sé cómo la conozcan Y aquí las niñas Ya comiendo Amigas Pues ya nos vamos a dormir Mañana seguimos Con este vlog Y les quería mostrar algo Ay no sé si mostrárselos Amigas Bueno Pues mi hermano Alonso Amigas Estuvo hallando Este perrito Cuando venía De su trabajo Dice que lo miro en la calle Solito Asustado Y pues lo estuvo agarrando Ya lo subió Al Facebook Para ver si tiene dueño Pero ya van dos días Y no le sale dueño Pues como mi hermano Tiene muchísimos perritos Ya tiene dos Tiene tres Tiene un conejo No hombre amigas Pues me lo regaló Amigas Pero yo no sé Si aceptarle el regalo Amigas Porque pues ustedes saben Amigas Que es mucha responsabilidad Tener un perrito Pero es muy diminuto Creo que es chihuahuita Miren Me cabe en la mano Es chiquito 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 Obviamente pues Este perrito Si lo tendría adentro Porque es de raza pequeña No ocuparía Mucho espacio Aparte pues son muy obedientes Y dicen amigas No sé Dicen Que estos perritos chihuahuitas Son muy buenos Para el asma Para los problemas respiratorios Como los que yo tengo Entonces pues no sé amigas Es mujer creo Es chihuahuita Díganme ustedes Si conocen de esta raza Si es chihuahuita original O no sé qué me dijo mi hermano Que se llamaban cabeza de manzana Algo así Pero no sé amigas La verdad Que raza sea Pero si está muy chiquito Está muy pequeñito Así que déjenme en comentarios Su opinión amigas Y aquí anda el peluchín El perrito de mi hermano Y no hombre amigas No se aguanta Este perrito Si que Es cosa seria Miren amigas No se aguanta No se aguanta No hombre amigas Acá Tiene una bola Troza el papel Tira la basura Te muerde la ropa Ay no amigas Me aguanta la mano Acá Está el otro perrito Dormido con mi hermano Miren El La pitbull blue Porque es una perrita Miren amigas No hombre Esta casa está llena De perritos De conejos De gallos De todo amigas No vamos a dejar Que se duerma Esta perrita Bueno amigas Ay me mordé el peluchín No peluchín Ay amigas Tú cálmete el peluchín Me mordé el feo Me dejó los conillos Y bueno pues amigas Acompáñenme A sacudir la cama Porque ya nos vamos a acostar Y la Sofi Anda encantada Con la perrita amigas Está muy feliz Miren su carita Y bueno Ya llegó la hora De dormirse Así que voy a estar Limpiando la cama De mi hermano Ya para acostarnos Ahí mi hermano Está acostado Con el celular Le dije que si se podía parar Para poder tender bien La cama Y acá anda El peluchín Molestando al conejito Siempre que el conejito Anda comiendo zanahoria Peluchín se la quita Lo aplasta Y el conejo Ya le tiene miedo Miren Ahí se acerca el peluchín Y el conejo sale corriendo Antes de dormirnos Mi hermano Nos va a poner una película Ahí le anda Moviendo a la tele Y ahora sí amigas Hasta mañana Amigas Pues ya es otro día Ya me levanté Y me voy a poner a hacer desayuno Para desayunar Y me voy a estar alistando Amigas Porque el día de hoy Voy a conocer a Noemi Díaz Mamá en apuros Y pues estoy muy emocionada Obviamente que les voy a estar Grabando todo 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 por allá Amigas Y amigas Les quería decir una cosa Pues como les dije en el video pasado No me estuvo agarrando la pintura Vio que yo quería Me agarró como rojo Amigas Así como que Es borgoña Como rojizo La verdad no me está gustando Este color Porque yo lo quería Como codrizo Así bonito Pero pues no amigas Yo creo que más adelante Me la voy a estar tapando Con otra pintura Porque no me gustó el resultado Pero bueno amigas Sigan viendo Primeramente Me van a estar acompañando A hacer desayunar Para mi hermano Para los niños Para mi esposo Para mi otro hermano Mi mamá no está Porque hoy ya le tocó trabajar Así que estamos nomás Los hermanos solos Y aquí ando haciéndoles desayuno A todos Voy a estar haciendo Salchichas con huevo Voy a picar 10 o 12 salchichas Aquí mi hermano Alonso Anda tomando café Desde tempranito Nosotros ya tomamos Hace rato Él se acaba de levantar Por eso apenas anda tomando Y ahora sí Voy a empezar a guisar Las salchichas Y ahora sí A desayunar todos En familia amigas Ya que terminamos De desayunar todos Me voy a poner a hacer Una limpieza extrema En la cocina De mi hermano Porque ella urge Todos estos días De vacaciones De año nuevo La verdad no se ha limpiado A fondo Mi mamá y mi hermano No han tenido ni chance Amigas De lo que han dado Para acá y para allá Así que yo me voy a estar Acomediendo a limpiar Primeramente voy a estar Moviendo este sillón Ya que abajo de él Había demasiada tierra Y me estuve encontrando Con muchos juguetitos Por aquí Así que Sigan viendo Amigas Ya que estuve barriendo Muy bien abajo del sillón Ahora sí me va a tocar Trapear Voy a estar utilizando Un aromatizante de pinol De aroma de frutas Y voy a estar tallando Bien el piso Para que quede limpiecito Aquí abajo del sillón En esta casa Ya se ocupa Alguien que limpie Amigas Que tenga rechinando La cocina de mi hermano Así que Apúntense amigas Queremos candidatas Aquí dejen en comentarios El currículum De cada una de ustedes No sé que la amigas Es broma Mi mamá sí limpia amigas Pero como se la lleva Trabajando todo el día Mi mamá sale A las 4 de la mañana Y llega a las 7 de la noche Pues imagínense amigas Ni chanza tiene la pobre Puro trabajar Y cuando llega Pues a limpiar Voy a estar también Moviendo el pino Porque abajo de él Hay bastante basurita Que cuando barre Pues mi hermano O mi mamá No la están barriendo bien Así que lo voy a estar Alzando También le voy a estar Poniendo unas esferas Que se le estuvieron cayendo Y por supuesto También voy a estar Trapeando Aquí anda mi hermano mayor Nacho Se llama Martín Ignacio Por eso le decimos Nacho También ahí anda Barriendo el patio Él anda haciendo La limpieza abajo En las escaleras Anda lavando Anda tallando los pisos Barriendo la popó De los perritos ¡Suscríbete! 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 Ya que medio terminé De limpiar allá la sala Ahora me voy a estar pasando Al área del comedor Voy a estar moviendo la mesa Con mucho cuidado Porque es de vidrio Y me da miedo Quebrarlas Imagínate amigas Que nomás ando ahí yo Limpiando Y se me caiga la mesa Con tantas cosas Que me pasan Ya no sé ni No sé ni qué pensar Amigas ¡Suscríbete! 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 Ahora me voy a estar pasando A este rinconcito De la cocina integral Y el refrigerador Me encantaría mover Este refri tan grande Para poder limpiar Bien abajo de él Pero está súper pesado Amigas Así que nomás Lo voy a hacer así Por encimita Guarra Guarra ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, vamos a terminar de lavarlos todos para que no quede ningún plato en la cocina. Lo bueno que mi hermano tiene activado el boiler y el agua de aquí del regadero sale súper calientita. Así que yo estoy disfrutando el lavar los trastes por acá. Ahora sí voy a empezar a enjuagar los trastes ya para dejarlos escurriendo un rato y ya más adelante empezarlos a acomodar arriba en la cocineta. Música Le va a estar echando alfalfa a la casita, alfalfa que estuvo comprando en Navajo a Sonora ahora que estuvo yendo de vacaciones. Aquí también mi hermano Nacho anda cooperando con esta casita, anda poniendo unos chilillos para hacer la puertita para la casita del conejo. Amigas pues voy por el conejo de mi hermano para ya meterlo a la jaula. Vamos a ver cómo se adapta a su nuevo hogar. De la casa a la jaula. Ya está impuesto el conejito pues a estar aquí adentro de la casa de mi hermano, duerme con él, duerme en el sillón. El conejo negro. Buscando el conejo amigas, no lo vayo. Es que toda la alfombra de mi hermano es negra, me dice mira. Ay peluchín. Alguien va a buscar el conejo porque tu tío lo va a echar a la jaula. Miren, acá está el conejo. Conejo, conejo. Conejo. Ay peluchín. Amigas, estuvimos batallando demasiado para sacar el conejo de abajo de la cama. Estaba metido entre unas maletas, entre una ropa y no hombre, duramos como media hora ahí. Solamente que no estuve grabando porque estuvimos usando la linterna del teléfono. Aquí ya el conejito está adentro de la casita y la verdad que se mira más feliz, se mira más contento. Aparte pues tiene más espacio y así el peluchín no lo mueve. No molesta. All fit. Ahí está mi hermano acostado con la perrita. Unas botas negras. No sé si ponerme estos botines o ponerme estos. Están sucios pero obviamente los voy a estar limpiando. Voy a poner las botas altas. Bueno, acompáñenme. Aquí está mi hermano tirado amigas. Bien desvelado de ayer, primero de enero. Se amaneció hasta las 9 de la mañana amigas, imagínense. Amigas, pues ya salí de bañarme. Ahora me voy a estar cepillando el pelo. Amigas, a los niños no os voy a llevar. Porque pues van ahí con mi suegra, con mi esposo. Mi esposo nos los va a cuidar. Ya una vez que me cepillé el pelo, voy a estar utilizando la secadora para medio secármelo. Porque ya saben que si ando con el pelo muy húmedo, luego me enfermo. Aparte, afuera está haciendo pues aire muy helado. Y no me quiero enfermar tan pronto entrando el año. Amigas, pues ya estoy lista. No estuve grabando porque se me hace tarde. Ya saben que siempre se me hace tarde. Pero bueno amigas, ya estoy lista. Ya me maquillé. Ya me puse el outfit. El outfit que les estuve enseñando, miren. Las botas. Y ahora sí pues llevamos en camino a casa de Noemi Díaz, mamá en Apuros. Así que acompáñenme. Y mi hermano, amigas, me va a estar llevando a casa de Noemi Díaz. Ahora sí, amigas, llevamos en camino a casa de mamá en Apuros, de Noemi Díaz. De Mimi. Ay, amigas, no sé cómo decirle. Le digo Mimi, Noemi Díaz o mamá en Apuros. Ustedes dejan aquí en comentarios. Amigas, pues ya estuve llegando a casa de mamá en Apuros. Y hay amigas, traigo un poquito de nervios. Pero bueno, ya nos conocimos. Miren, se las voy a presentar para las que no la conocen. Hola. Andamos bien nerviosas. Sí, amigas, andamos muy nerviosas. Pero ella es mamá en Apuros. Ella se llama Noemi Díaz. Pero su canal así se llama, Mamá en Apuros. Amigas, nos estamos dando cuenta que yo estoy bien alta. Y mírenme, amiga. Yo soy muy alta, amigas. Mido casi 1.70. Y Noemi Díaz, 1.50. 1.58, miren. No pasa nada, amigas, no pasa nada. Pues aquí les voy a dejar su canal, amigas, para que vayan a suscribirse. Y ya que vamos a hacer, pues, más videitos juntas. Cuando yo venga a grabarles, pues, si se puede, amigas, si ella tiene tiempo. Y pues ahí nos vamos a poner a grabar. Así que síganla para que conozcan más de ella. Y ahorita vamos a estar yendo a la tienda porque me estuvo recibiendo con unos taquitos dorados. Yo le dije por mensaje que me gustaban mucho los taquitos que ella hacía. Y pues me los estuvo haciendo, amigas. ¡Qué padre! Y le dije que yo iba a poner la soda, amigas. Así que venimos por la soda a la tienda. Amigas, pues ya llegamos del largo camino. Fuimos a la tienda de aquí cerquita de casa de Noemi, pero estaba cerrado. Así que fuimos a una un poquito más lejos. ¿Te cansaste, amigas? Tengo bien cansada. ¡Ay, no! Sí, amigas. Pero bueno, ya vamos a comer. Vamos a servirnos. Así que sigan viendo. Amigas, pues ya terminamos de comer. La verdad, estaban bien riquísimos los taquitos que me hizo mi amiga Mimi. Me encantaron, la verdad. Y si quieren ver el video cuando estábamos comiendo, vayan a su canal. También se los voy a dejar aquí en la descripción para que nos miren por allá. Porque yo no estuve grabando, amigas, cuando estábamos comiendo. Y ahorita mi amiga anda buscando ahí, pues, un TikTok para hacer juntas. A ver ahí qué encuentro. Ahí está mi amiga, miren. Vamos a bailar TikTok. Sí, un TikTok. Así que, pues, sigan viendo. Aquí el primer intento. Mateamos mucho para coordinar bien los pasos. Si yo no me equivocaba, se equivocaba mi amiga Noemi. Pero bueno, amigas, al final nos estuvo saliendo. Amigas, pues, después de tantos intentos pudimos dejar un TikTok porque barriamos mucho. Pero bueno, ya salió. O sea, aquí van a ver todos los fallos que tuvimos. Y bueno, amigas, pues, ya se llegó la hora de irme. Ya llegó mi hermano por mí. Ya son las 5 de la tarde, ¿verdad, amiga? Sí, ya. Y pues, estoy muy contenta, amigas, de haber tenido a Mamá en Apuros, mejor dicho, Mimi, en mi canal. Amigas, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy contenta y gracias a Paula por visitarme. Sí, amigas, la verdad que estamos muy contentas. Y sigan a Mamá en Apuros. Aquí les voy a dejar su canal en la descripción del video. Que más adelante se vienen unas colaboraciones muy, pero muy padres que ya estuvimos ahorita planeando. Pero pues, más adelante la van a ver. No se las podemos decir porque es sorpresa. Pronto va a volver. Sí, pronto voy a volver aquí a Nogales. Y bueno, amigas, pues, me voy a despedir de ella porque ya me tengo que ir. Igual ya me tengo también que ir para mi ciudad, que voy a apretar. Pero pues, estoy muy contenta. La verdad que me cayó súper bien. A mí igual. Adiós. Adiós. Saluda. Adiós. Dile a la niña. A la ya también me cayó muy bien. Es una niña muy tranquilita, muy bien portada. Y muy bonita, amigas, la verdad. Adiós. Adiós, diles. Adiós. La manita. Bueno, amigas, adiós. Bueno, amigas, estoy muy feliz. Feliz por haber colaborado con ella. La verdad que es una gran chica. Es muy buena onda. Amigas, y otra cosa. Ya nos vamos a ir a Agua Prieta. Yo pensé que mañana nos íbamos a ir. Porque a mi esposo, según le habían dado hasta el 4. Pero ahorita le mandó un mensaje a su jefe. Y le dijo que era hasta el 3. Y como ya mañana es 3, hoy es 2 de enero. Pues, amigas, ocupamos irnos ya. Y ya es tarde, amigas. Son las 7 de la tarde. Ya está casi anocheciendo. Y pues, nos vamos a tener que ir ahorita. Así que, amigas, pues, ni modos. Acompáñenme y síganme. Amigas, pues, ya me voy a despedir de la perrita. Me encariñe. Me encariñe con ella estos días. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Pues, ni modos, amigas. Adiós, peluchín, adiós. Peluchín, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, peluchín. Les digo, amigas, que es bien nerviosa. Ay, no se aguanta. Ey, relájate. A ver, lo voy a detener un rato así no se relaja. No, amigas, no se deja agarrar ni detener. Miren, lo quiero tener así quieto. Y ya lo agarré. Miren. No manches, amigas, está el corazón bien acelerado. Estate quieto un rato. Peluchín. Ay, me mordió la mano. No, amigas, si les digo que es. No, 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 no. Bueno, pues, amigas, ahora sí ya. Vámonos. Nos estuvo agarrando la noche en la carretera. Aquí vamos despacio. Solamente que yo puse el video en cámara rápida. Por eso se mira así. Aquí ya vamos llegando a Cananea, Sonora. Ya de aquí sigue Agua Prieta, Sonora. Así que, pues, vamos a llegar ya pronto, amigas. Aquí ya vamos entrando a la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Al fondo se mira toda la ciudad. Porque Agua Prieta, como les dije, es como un hoyo, amigas. Como un estadio. Al entrar a la ciudad se mira toditititita. Aquí ya vamos entrando al cuartel militar. Por esta calle vivo yo. Y bueno, amigas, gracias por ver el video hasta el final. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video.